En realidad nosotros como sindicato, dentro del Frente de Unidad, pero en este caso con una decisión unilateral, rechazamos la propuesta efectuada en el día de ayer por el gobierno de Kicillof, entendiendo que la provincia debería realizar un esfuerzo mayor que el que pone en juego, que es solamente un 5%, el otro 4% de la propuesta lo constituye las cuatro sumas en negro que aportaría, cuando decimos en negro es no remunerativo, que aportaría Nación a través de FONID, que es el fondo de incentivo, y eso llegaría a un 8,9 en el mes de junio, salario de bolsillo julio, y creemos que es insuficiente, que la provincia tiene que hacer un esfuerzo mayor porque lo prometió en campaña y porque nuestros compañeros vienen perdiendo salario desde hace cuatro años con el gobierno de Vidal, quedamos un 20% abajo de lo que fue la inflación, por lo tanto esperamos una mejora en la propuesta, aún garantizando el inicio del ciclo lectivo. Estamos hablando de menos de un 10%. Sí, estamos hablando de 300 pesos, es muy poco, muy poco nosotros entendemos la situación en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires, con una situación económica muy delicada que ha quedado de la gestión Vidal, pero eso no quita, nosotros somos empleados, y la solidaridad la tienen que hacer aquellos que tienen otros recursos, no el trabajador. El trabajador ya pagó el ajuste durante cuatro años, y es momento ahora de que empiece a recomponer su salario, y esperamos que el gobernador tenga un gesto, si bien ha habido gestos en otros ámbitos que tienen que ver con resoluciones y con dinámica de la rutina diaria del sistema, es momento de poner un gesto en el salario, y poner sobre la mesa una suma que resignifique y dignifique nuevamente a los trabajadores de la educación. ¿Cuál sería el porcentaje con el que estarían de acuerdo ustedes? Nosotros esperábamos al menos un 15%, porque esta propuesta es hasta julio, es decir que medio año con un 8,9% es muy poco, esperábamos un 15% de la provincia de Buenos Aires, más este 4% que está aportando el gobierno nacional, y creemos que la provincia está en condiciones de hacer ese esfuerzo para los trabajadores de la educación, en un plan, en algún sistema de metas que pueda ir cumpliendo, pero tener previsto no perder con la inflación y recuperar aquello que perdimos durante 4 años.